Ucrania atacó Lugansk con armamento estadounidense, según dice el Ministerio de Defensa ruso. Un ataque ucraniano dejó al menos 22 heridos en un edificio derrumbado. Esto es en la ciudad de Lugansk, que es controlada por fuerzas rusas desde 2014, en el derrumbe parcial de un edificio tras un ataque de las fuerzas de Kiev. Según informaron hoy las autoridades locales. Según fuentes sanitarias, entre los heridos había al menos dos menores y muchas personas permanecían aún bajo los escombros. El embajador especial ruso para los crímenes del régimen de Kiev, si lo llaman, Rodion Viroshnik, escribió en Telegram que este ataque contra Lugansk fue efectuado con armamento estadounidense. Según este funcionario, Viroshnik, podría tratarse de hasta seis misiles ataques lanzados sobre Lugansk. En total, en el bombardeo fueron dañados una decena de edificios y también tiendas comerciales.